Canon Quadro Canon Quadro Hemos hecho un recorrido histórico patrimonial con estudiantes y profesores en Santa Teresa. Era una institución que ellas me habían planteado hace un tiempo y se convirtió a vivir, porque en el colegio ellas trabajan con un taller que está abocado al tratamiento, la recuperación, la recopilación y tratamiento de la historia se pasaba a Estén. Así que, de paso, aprovecho de felicitar a los profesores, a los presentes, de que tengan esta academia o taller, porque es una manera de difundir nuestra historia a todas las generaciones. Esa es nuestra misión, difundir la historia de Estén, la historia patrimonial, colonial, excepcional. Noté la satisfacción de los niños, además de la interacción que hubo de preguntas. Algunos aportaron también, parte de lo que ya conocen. Así que, es como, ni a menos este recorrido. Me gustó aprender de la versión, digo, de la comunidad, y me dio datos que no sabía, y me pareció interesante. A mí también me pareció interesante y estuvo divertido el recorrido, y también me sorprendí sobre cómo sabían las cosas antes. Estuvimos en una plaza, en la plaza 21 de mayo, también estuvimos acá en la catedral, y después vinimos al frente del Cerrito Mirador. Estuvimos en la plaza, y ahora estamos en el próximo, en la vecina de la Catedral Mileno. Aprendí desde la plaza 21 de mayo, porque no sabía su existencia. Y del Cerrito Mirador, también supe cosas que no sabía. Y de la escuela, que está al lado de la iglesia, también me enteré de cosas que no sabía. Yo sabía que era una escuela, pero no que era una escuela hecha por apoderados. A mí me sorprendió bastante la historia de la escuela y eso, y la catedral. Me interesó bastante esa parte. Estamos en la presentación del libro de Relatos desde mi Patagonia, un libro que fue realizado por cuatro autores. El libro de Relatos se publicó en mayo de este año en Coyhaique, se presentó también en la capital regional, y nos faltaba venir a Puerto Aysén. Entre medio estuvo el invierno, las fiestas patrias, y nos queríamos dejar a la comunidad aysenina sin poder conocer este libro. Dejamos dos ejemplares para la consulta cotidiana, para que puedan revisar estos 15 relatos, para poder relajarse, para poder llevarlo al colegio, para hacer una tarea. Hay cuentos muy cortos, hay cuentos un poco infantiles, pero que tienen una gran moraleja universal. Hay cuentos más largos, que son mágicos, que tienen que ver con las leyendas tehuelches, pero en el contexto del año 2024. En fin, hay cosas que tienen que ver con ver un ovni, con la radio. Hay mucho material para los distintos tipos de lectores que se puedan interesar, y por eso creemos que es importante dejar dos ejemplares que con mucho gusto le hemos entregado a la encargada de la Biblioteca Municipal de Aysén. Básicamente son historias patrimoniales, y que creemos que es importante ir rescatando con ello, con las historias, las personas, los paisajes, y de hecho es tan así que la portada del libro hoy día lleva un óleo del gran artista plástico de la Patagonia, que es Renato Tellería, que generosamente nos aportó con esa imagen para darle esta portada al libro Relato desde mi Patagonia. Eso es básicamente lo que quisimos venir hoy día, y agradecemos también a la ilustre municipalidad de Aysén por facilitarnos el espacio en la Biblioteca Municipal, a su encargada ya es Najara, porque creemos que el mejor lugar para hablar de los libros es la casa de los libros. Mira, esto nació en una conversación con amigos, nos juntamos un día, de las tantas juntas, y fuimos descubriendo que cada uno escribía cosas. Y conversando, conversando, dijimos un día, ¿y por qué no lo plasmamos en un libro esto? Pero es tan difícil, dijeron algunos. Dijémosle más adelante, veamos, probemos. Y decidimos juntarnos, ver lo que está escribiendo cada uno, y dijimos ya, démosle más adelante, hasta donde lleguemos. Y hoy día, es la conclusión, el libro. Es el libro que se llama Relatos de mi Patagonia, donde hay relatos, hay cuentos, vivencias, y están escritas, y cualquiera puede escribir, cualquiera puede escribir. Y por eso es que este es un círculo abierto, donde el que quiere escribir, no se puede agregar. La charla principal lo que busca es, un poco, dar una introducción a la observación de aves. Cómo yo, desde la inexperiencia, puedo adentrarme en el estudio de las aves. Entonces, vamos a dar algunas pautas de en qué fijarse, de qué atender, qué estudiar para poder vincularse en esta pasión, que es la de la observación de aves. Y al final, después de un break, vamos a hacer una pequeña revisión de las aves de la región de Aysén. Las aves están ahí, nos rodean, forman parte del paisaje, ocupan diferentes hábitats, diferentes rangos de distribución. El punto es que el observador, quien se inicia en esa búsqueda, busque su propio fin, su propio objetivo. En algunos casos puede ser la obtención de imágenes por fotografía. Afortunadamente, vivimos en una época en que la fotografía está muy potenciada por las tecnologías digitales. O puede ser un observador que busca aportar al conocimiento a través de censos periódicos de un área, o registros de nidificación de algunas especies poco comunes. Y cuando me transformo en un conocedor de las aves, puedo detectar cuando estoy frente a una rareza o algo excepcional, y sin conocimiento previo, eso se me puede pasar como inadvertido. Pero si estoy dentro del camino del aprendizaje, puedo entender cuando veo algo raro, algo nuevo, y aprovechar la instancia de comunicarlo a la comunidad, valga la redundancia, de comunicarlo y hacerlo saber para que quede dentro de los registros y del conocimiento de las especies de una región. Aparte de la maravilla paisajística de la región, de las enormes distancias y los espacios abiertos, creo que es súper rica e interesante como hábitats diferentes. Llevó a cabo un desfile cívico-militar en la localidad de Puerto Chacabuco, en un trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas armadas y el municipio, logramos ejecutar este desfile de manera impecable en conmemoración del aniversario de la localidad de Puerto Chacabuco. Es necesario invitar a todos los vecinos y vecinas que se acerquen aquí a disfrutar de las diversas actividades que tanto la organización del aniversario con apoyo de la Ilustre Municipalidad y de la empresa privada han podido desarrollar para poder celebrar este aniversario. Es muy importante estar presente en estas actividades que ayudan a mejorar las relaciones, ¿no es cierto?, el contacto con los civiles de nuestra comuna que siempre estamos apoyando en diferentes actividades, ya sea en catástrofes, en la ayuda a la comunidad, en repartir leña a la tercera edad. Así que es importante para nosotros hacernos presentes en estas actividades que ayudan a fortalecer a la comunidad y el ámbito militar. Me contaban que hace tiempo que no se celebraba la actividad del aniversario de Chacabuco y creo que es una actividad muy importante para la zona, ¿no es cierto?, ayuda incluso a mejorar las relaciones cívico-militares. Es la primera vez que se realiza un desfile cívico-militar. En alguna ocasión se hizo, pero cívico solamente. Feliz, estoy conforme, estoy a cargo de la organización y este año quisimos dar algo más, o sea, realizar más actividades como esta. Y, bueno, quiero dar las gracias a todas las autoridades que estuvieron presentes hoy, agradecer al municipio porque igual puso harto de su parte. Muchas gracias a todos los que formaron parte de esta comisión. Les deseo lo mejor en este aniversario, son hitos relevantes para la comuna y ojalá que estos 90 se dupliquen, se triplican y sigan creciendo como familia, como grupo y como semillero para nuestra comuna. Nuestro club fue fundado el 8 de octubre de 1934. Por lo tanto, estamos desde el inicio con Puerta y Sena, así que también somos uno de los pioneros en este sentido de construir en lo social, en el hielo deportivo de nuestra ciudad. Mandarle un gran saludo a aquellas personas que trabajaron mucho por este club, por aquellas personas también que no se encuentran bien de salud. Un gran saludo, un gran abrazo. Aquí estamos siempre dispuestos a recibirlo y apoyar si necesario. El día de hoy partimos nuestra actividad de la semana de la salud mental, instalando esta feria de promoción de la salud en Puerto Aysén, en la plaza de Puerto Aysén. Es nuestra primera actividad comunitaria que podemos desarrollar como dispositivo COSAM, lo que hoy en día también nos permite trabajar con el intersector y por lo mismo agradecerle al municipio su colaboración en esta feria con las diferentes oficinas, la OMIL, la ONL, la Biblioteca Municipal, la Oficina de Discapacidad, el Centro de la Mujer, que son oficinas que hoy en día necesitamos intencionar un trabajo colaborativo en pos de la salud mental y desarrollar las políticas públicas necesarias a nivel comunal para favorecer estas instancias de trabajo colaborativa entre los diferentes entes del sector público y privado de la comuna. Estoy contento como Oficina Local de la Niñez de estar participando de esta feria de sensibilización y concientización que el Servicio de Salud Aysén está realizando durante esta tarde. Estamos muy contentos porque permite poner en la palestra una temática muy importante y sin miedo a tratar. Estamos con la Oficina Local de la Niñez entregando información respecto a los flujos de derivación, a lo que significa y a lo que hace el área de gestión territorial de la oficina. En primer lugar agradecer al Servicio de Salud y al COSAM por la invitación que hicieron a la Biblioteca Pública para participar de esta feria, en que en realidad nos permite como biblioteca acercarnos a la comunidad. Es algo importante que nosotros también salgamos extramuros, que la gente sepa de que la biblioteca está disponible y que tenemos todo tipo y variedad de literatura, tanto para jóvenes, adultos y también en especial para las personas que están en estos momentos con algún problema, alguna situación de salud mental, de ansiedad. Comentarles de que la lectura es un buen aporte justamente para poder sacarnos de ese espacio, tal vez de ansiedad en que estemos. Así es que la invitación queda hecha para que ustedes se acerquen a la Biblioteca Pública, de lunes a viernes, 8 y media a 1, 2 y media a 4, es nuestro horario de atención. Hay 8000 títulos, así es que siempre vamos a tener un libro para ustedes. Hola, mi nombre es Javiera Garate, soy trabajadora social del Centro de las Mujeres y el día de hoy me acompaña Andrea Gaona, monitora social del Centro de las Mujeres. Bueno, la importancia de nuestra presencia en esta feria de salud mental, en este mes de la salud mental, es primordial ya que las personas que son víctimas de violencia de género ven un menoscabo en parte de su salud mental y también ven perjudicados sus niveles de autoestima y también su autoconcepto. Por eso en el Centro de las Mujeres contamos con un psicólogo o una psicóloga que nos ayuda a trabajar de distintas maneras como poder recuperar nuestra autoestima, recuperar nuestra individualidad y también nuestros propios espacios. También contamos con un abogado que nos acompaña y nos ayuda en todo lo que es el proceso judicial y por supuesto de las trabajadoras sociales que estamos ahí para hacer todo lo que es el acompañamiento. Trabajamos en coordinación con la red de salud mental, ya sea desde el hospital, policiquiatría y SESFAM. La oficina se encarga de hacer promoción de las ofertas laborales que nos llegan a la oficina, ya esto de manera diaria y semanal, y el público se acerca a la oficina y nosotros realizamos la intermediación. ¿Qué es lo que genera esto? Le genera un impacto obviamente para las familias de acá de la región de Aysén, puesto que se encuentran sin trabajo y eso le provoca también daño a su sistema familiar, daño de salud mental, ya. Entonces, ese es como el aporte que realizamos nosotras en la oficina. Buscarle un trabajo, una oferta laboral para poder subsistir, para poder tener mejor calidad de vida. Efectivamente, nosotros hoy nos encontramos ejecutando la actividad del bingo recreativo gratuito para las personas mayores, como lo hemos denominado Bienvenida Primavera, donde lo hemos ejecutado en las cinco localidades de la comuna de Aysén. Es decir, en Villa Mañiguales, Los Torreones, Islas Las Puichas, Puerta Aysén y Puerta Xacabuco, que lo tenemos fusionado ahora. Por tanto, la convocatoria ha sido altísima. Queremos agradecer y valorar la participación, la asistencia de las personas mayores, organizadas y no organizadas, porque hemos tenido una alta adherencia en estas actividades y también la hemos complementado con presentación del grupo musical Pasión Ranchera. Hemos también puesto a disposición nuestra iniciativa estrella, que es el Expreso Conecta Mayor, y además lo hemos complementado, como lo venimos realizando hace tres años, estas mismas actividades de los bingos recreativos, que es un sello propio de nuestro programa Oficina. Lo hemos complementado con la licitación pública de la banquetería. Entonces, tenemos una atención de actividad y ejecución de manera integral para las personas mayores. Es decir, tenemos banquetería exclusiva y de acuerdo a las características de las personas mayores. Tenemos el Expreso Conecta Mayor para realizar el acercamiento y la participación de las personas mayores de los sectores más alejados. También tenemos la presentación musical y el bingo recreativo que lo ejecutamos en conjunto con UCAM Terracananga. Estaba muy bien. Ya llevamos varios bingos pasándolo bien con los colegas de la comunidad. Agradecido por esto y por ellos, por todo. Ella hace todas las gestiones y nosotros somos los invitados y gracias por eso. Claro, no, pero a última hora ahora hemos estado bien con los buenos contactos aquí entre la municipalidad y la población. Sí, por supuesto, porque es una intención para nosotros la gente mayora de edad. Es como un día asustivo para nosotros porque ya salimos de la casa. No sé, eso sería citarlos a los vecinos, amigos que asisten a estos eventos aquí para motivarlos. Ya que a lo mejor, bueno, a lo mejor llegaron muchos hoy día por problemas familiares, a lo mejor. Pero la verdad es que hay que insistirles que sigan llegando acá a la comunidad. Buenas tardes a todos. Sí, de verdad, para mí es emocionante. No es primera actividad que participo con todos los adultos mayores. Siempre los estamos acompañando, ya sea individual o grupalmente. Es una energía que te llenan ellos porque, aunque no lo crean, ellos son muy buenos para bailar, muy buenos para tirar la talla. Te llenan de energía positiva. Así que no, feliz de la invitación, de participar. Hay harto ánimo, harto entusiasmo y eso se agradece. Agradezco a la oficina del adulto mayor, en especial a nuestra jefa de unidad, porque de verdad hace un gran trabajo con los adultos mayores. Tú viste cómo la quieren, cómo la aprecian y eso se agradece. Que sigan haciendo esta y más actividad y que se sigan replicando, porque de verdad les hace muy, muy bien. Y además que mira, qué mejor que hasta el día las acompaño hoy día. Un precioso día, con baile y todo incluido. Así que no, feliz, feliz. Mi nombre es Natalia Vargas, soy la coordinadora comunal del programa Mujeres Jefas de Hogar. Lo mueve y fortalece la inserción y permanencia laboral de las mujeres trabajadoras. Que tengan responsabilidades familiares y que tengan un rol protagónico en lo que es el sustento económico de sus hogares. Uno de los apoyos principales, formación para el trabajo. Buscan desarrollar habilidades y competencias en las mujeres que le permitan mejorar sus condiciones de empleo. Nosotros estamos apoyando a postular al fondo de microemprendimiento indígena, en lo que es capacitación de gestión de negocios, aprender a ser emprendedora. Como también tenemos mujeres que se plantean proyectos laborales en el área dependiente, que es cuando nosotros queremos trabajar. También nos vinculamos con la O.M.I.L., apoyos en salud. Todos los años se hacen operativos oftalmológicos de EMPA, de PAP. Tienen que saber que si usted postuló el año pasado y por algún motivo usted no quedó o no pudo participar, tiene que renovar su postulación el próximo año, porque no es que queden en una lista para siempre. Tienen que volver a renovar su postulación todos los años para ver si es que este año va a salir favorecida. El programa 4-7 es un programa en convenio entre Municipalidad y San Nomec, con una cobertura de 25 niños y niñas. Busca dar apoyo a mujeres trabajadoras y madres cuidadoras de niños y niñas quienes no tienen con quién dejar a sus niños después de la jornada escolar. Realizamos apoyos transversales a nuestros niños. Uno de ellos es el taller de organización escolar. Realizan sus tareas provenientes de cada curso para así bajar la carga una vez que los niños y niñas llegan a sus hogares. Realizamos talleres deportivos, talleres de computación, biblioteca, entre otros. El programa 4-7 se imparte en diversos establecimientos en la comuna de Aysén. Tenemos la Escuela Litoral Austral en la Escuela Almirante Simpson en Puerto Chacabuco y tenemos la Escuela Poetizadora de la Mistral. Podrás saber de esto y mucho más del trabajo municipal en la sesión Conoce tu Moni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!